En el Mapuchito Noticias tenemos información policial. Durante un control vehicular en la Ruta 22, a la altura del kilómetro 1198, la policía detuvo la marcha de una camioneta, una Chevrolet C10, que transportaba en la caja una motosecleta Honda XR250. Por lo tanto, los efectivos solicitaron la documentación personal y de los vehículos al conductor y posteriormente corroboraron que la motosecleta presentaba los números de motor adulterados. En este sentido, la fiscal en turno dispuso el secuestro de la moto por infracción al artículo 289, inciso 3º, del Código Penal y se impute al ciudadano en causa judicial. Repito, esto ocurrió en la Ruta Nacional 22, en el kilómetro 1198. Mapuchito Noticias crece día a día. Es gracias a tu aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias. Dale click a la campanita.